Hay indignación en Ibagué por el ataque a un niño de cinco años, quien resultó gravemente herido por no entregarle a un hombre mil pesos. Mil pesos, el presunto ladrón fue detenido en las últimas horas. Vamos a ampliar esta y otras informaciones del momento. Ahí están listos nuestros periodistas en vivo. Comenzamos con Marjorie Trujillo, allá en la capital del Tolima. ¿Quién tiene los detalles de lo que le pasó a este menor, Marjorie? Vanessa, mire, aquí las versiones están encontradas. Las autoridades dicen que el niño tenía los mil pesos y que sus papás lo habían dejado ir a un sitio de videojuegos y allí fue atracado por este habitante de calle. Mientras que su familia dice que habían autorizado al niño que fuera, pero que no tenía plata, que el habitante de calle iba a atracar a otra señora y después decidió atacar al niño. Lo cierto de esta historia es que hay un menor de cinco años en este momento en el hospital Federico Lleras, debatiéndose entre la vida y la muerte por ser atacado con un arma blanca. El ataque se presentó en un barrio popular del norte de Ibagué. Según las autoridades, el pequeño de cinco años se dirigía a un local de videojuegos. Es enviado por parte de su mamá para que aproximadamente a dos cuadras llegue a jugar maquinitas. Este niño se encontraba solo en el lugar y aparece este habitante de calle, el cual tuvo una situación con una señora a venta de arepas en la vía pública. Esta señora ingresa y se esconde y este sujeto toma esta arma blanca y en el momento iba saliendo el niño y hiere a este menor en el cuello. El niño recibió la apuñalada en su cuello, lo que obligó a trasladar al hospital Federico Lleras, donde hasta ahora permanece en observación. Bienestar familiar ya conoce el caso. Pero aquí el llamado a atención también es el compromiso que tienen los padres de familia para estar atentos de sus niños. No puede haber un niño de cinco años que le den permiso para jugar maquinitas. Este ataque mantiene preocupados a los habitantes de Ibagué, ya que es el segundo hecho que se presenta esta semana por parte de un habitante de la calle a un transeúnte. Angustia por la gente, por las niñas y por los niños, porque me da angustia por las niñas porque ya violaciones, ya por allá por esa calle violaron a una niña, la metieron al rastrojo. Hace unos minutos el presunto agresor fue capturado por la policía con apoyo de la comunidad, que al momento de encontrarlo intentaron lincharlo. En las próximas horas será presentado ante un juez de garantías. Importante el llamado de atención que hacen las autoridades a los padres de familia porque es que aquí en el Tolima se presentan muchos de este tipo de casos de abusos a los niños y casi siempre tiene que ver con que sus padres están descuidando a los menores. Por eso el llamado de atención es que tenemos que cuidar a nuestros niños. Desde Ibagué, Marjorie Trujillo, en Noticias Caracol.